Música Los alcaldes y alcaldesas del país fueron los protagonistas en el Congreso Nacional de Municipios 2018. Bueno, tiene una connotación muy importante teniendo en cuenta que con estos encuentros nos podemos acercar al Gobierno Nacional, nos podemos también de igual manera, digamos que tener interacción con los demás alcaldes a nivel nacional en las diferentes regiones y esto nos hace por supuesto que podamos tener experiencias que nos conlleven al éxito en la gestión que debemos realizar en nuestro diario Que Hacer. Como alcaldesa del municipio de Calarcada me parece muy importante la labor que está haciendo la Federación Colombiana de Municipios porque aquí se habla por todos los alcaldes y alcaldesas de nuestro país y es nuestra representación frente a proyectos de interés hacia el territorio. Tenemos una red de alcaldesas por la paz donde siempre pensamos en el derecho a la igualdad, estos espacios tan importantes que la mujer no ha aprovechado especialmente en el sector público y nosotras como lideresas queremos ser esas multiplicadoras desde nuestros territorios. Agradecerle infinitamente a la Federación Colombiana de Municipios porque ha sido una defensora y una abanderada en temas que nos afecta o nos interesa y nos conviene a nosotros los alcaldes. Siempre ha estado muy pendiente en capacitarnos sobre las normatividades vigentes y además de ello en temas de tránsito está también el CIMIT que es muy importante este sistema para llevar como el control a nivel nacional.